El Espíritu Santo Era miembro de una familia de pintores Empezó a firmar con el nombre de la ciudad en la que nació Y en la que desarrolló gran parte de su actividad Como era el toje en el bosque Tenía un sentido moralizante Esos animales a veces encarnaban pecados Otras veces virtudes No todos son animales reales Sino que también él crea formas fantásticas Para expresar el infierno Para expresar el mal, el pecado La época en la que vivió el bosco Es una época de crisis De cambio entre la Edad Media Y el mundo moderno Lo que estamos viendo Es ese disfrute De esa fruta que en un momento Se consume y se acaba Esa recreación De un mundo distinto A través de la imaginación Ese mundo fantástico Ese paraíso Emocionan a la gente Y la separan de la cruda realidad Y la separan de la cruda Y la separan de la cruda realidad Gracias por ver el video.